Para ti mi torito, en estos días buenísimos que queremos saber cómo vamos a empezar, si vamos para atrás o para adelante, bueno mi torito, tienes que aprender a no a cambiar la mentalidad de la gente, acéptala tal y como es, no la quieras cambiar, tú tienes que ser como más tranquilón, aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, tú lo sabes, va a haber encuentros y desencuentros, también mudanzas, cosas interesantes a lo largo que van pasando los primeros días del año, cuidado con tus articulaciones, tienes que tomar mucho power, hacer ejercicio y vencer esos miedos y también aprender a aceptar a la gente como es, Tauro.